Y con el lema, caiga quien caiga, vamos con estas publicaciones. Como pueden observar, cada una de ellas son obras que se prometieron hacer y nunca cumplieron. Solicitaron un crédito multimillonario para cada una de ellas y eso no se ha culminado. No nos han dado respuesta absolutamente a ninguno de ellos. Y si pedimos una investigación, nos cierran las puertas. ¿Qué hace el Contralor General que no verifica estas cuentas o estos préstamos? Por eso es que estamos como estamos. Y hay una cantidad de delincuentes que estoy señalando y no han sido investigados. ¿Dónde está Tarek que no toma las recomendaciones, las consideraciones? Tienen que investigar no solamente los que son allegados a Tarek, sino todos los que estamos denunciando por estos medios y por esta vía. ¿A qué tienen? Vamos a verificar, vamos a buscar responsables y vamos a señalar a los culpables. Y de esa forma, todo ese dinero que aparece allí en cada una de esas obras, que no son todas, por supuesto, pero si son la mayoría, devolvan esa plata.